Hola estimados amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a GroupCell Asesorios Empresariales. Estamos de retorno con un nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a ver cómo instalar la nueva versión del Play 5.2 y algunos comentarios sobre esta materia para cada uno de ustedes. Vamos a revisar la descarga en primer lugar dentro de lo que corresponde a la plataforma de la Sunat. Como sabemos ya está vigente. Muy bien estimados amigos, estamos aquí dentro de la plataforma de la Sunat para descargar la versión del Play 5.2. Ya está actualizada a partir del 1 de enero del 2021. De manera que hoy estamos 3 de enero, vamos a proceder con la descarga correspondiente para la instalación. Muy bien estimados amigos, como pueden observar en la parte de abajo ya nos aparece la descarga completada al 100%. Muy bien entonces, el siguiente paso es irnos al panel de nuestra PC para poder desinstalar lo que corresponde la versión anterior. Porque el procedimiento es ello, hay que desinstalar porque si no, no es posible chancar el tema del archivo con la versión anterior. Entonces la recomendación a cada uno de ustedes es que tienes que desinstalar en primer lugar lo que corresponde a la versión anterior. Vamos acá a revisar todos los programas y naturalmente vamos a esperar que cargue nuestra PC para ubicar el tema del Play y de esa manera poder desinstalarlo. Muy bien entonces acá tenemos nuestro Play en la versión 5.1.8.1. Vamos a desinstalar esta versión para proceder con la instalación correspondiente. Perfecto, esperamos un momento que haga el proceso de desinstalación nuestra PC. Vamos a dar lo que sí y automáticamente se está quitando el tema del archivo o el tema del programa. Muy bien estimados amigos, entonces se terminó la desinstalación de la versión anterior. Vamos a proceder con la instalación, vamos a ejecutarlo como administrador para de esa manera proceder con lo que corresponde la instalación de la nueva versión del Play 2021. Muy bien entonces esperamos aquí que el sistema o nuestra PC haga el trabajo. Esperamos acá, nos va a parecer que sí vamos a darlo a instalar. Muy bien entonces estamos ahí filtrando alguna información del sistema. Perfecto, vamos a esperar que haga su trabajo nuestra PC termine en la instalación correspondiente. A ver si no presenta algunos errores en lo que corresponde la instalación. Perfecto, entonces acá, bueno ya por defecto nos aparece el tema de la ruta que es la unidad C de nuestra PC. Vamos a darle continuar para seguir con el proceso de instalación. Muy bien entonces estamos terminando y como pueden observar estimados amigos ya tenemos la nueva versión del Play. La 5.2.00 de manera tal que vamos a hacer algunos comentarios aquí al respecto. Muy bien estimados amigos, entonces ya hemos instalado lo que corresponde pues a la versión 5.2 del Play. Ahora vamos a hacer algunos comentarios aquí. Ya también hemos ingresado con nuestra clave Sol. vamos a validar los archivos de noviembre del 2020 que ya han sido enviados, han sido pues aceptados por la SUNAT pero resulta que con esta versión pues hay un tema importante que ustedes deben tenerlo presente por ejemplo salen errores, no obstante que estos archivos ya han sido enviados, no deberían presentar errores entonces ¿cuál es la novedad al respecto? perfecto, como ya se los había comentado sobre esta nueva versión que modifica o en todo caso que la resolución de su prendencia la 108-2020 modifica las estructuras del libro, entonces más vale que ustedes tengan ya, si van a instalar esta versión más vale que su sistema contable ya los campos que han sido modificados también estén actualizados de lo contrario no van a poder enviar el tema de suple porque las estructuras son diferentes entonces hay que tener presente este punto medular para la declaración de diciembre para poder revisar por ejemplo el tema de los cambios que han habido a través pues de esta resolución o de los anexos de la resolución 108-2020 en la cual pues deben tenerlo presente estimados amigos por ejemplo hablamos de la estructura del libro de inventarios y balances entonces encontramos la novedad que deben tener los sistemas de contabilidad actualizados el famoso código de la nación de las unidas o la más conocidas o nspsc entonces hay que tener en cuenta que hace la identificación de la estructuración lo que corresponde pues a la cuenta 20 o en todo caso a lo que es la mercadería no son mercadería lo que son productos terminados entonces esta parte lo que corresponde pues al campo deben los sistemas de contabilidad estar actualizados ese es uno de los temas medular que deben tener presente lo más relevante para cada uno de ustedes que es las unidades también físicas también encontramos el código que naturalmente pues ha sido modificado este campo en todo caso incluido este nuevo campo de manera obligatorio en la estructura vamos a revisar lo que corresponde a las compras y ventas en la cual pues ustedes estimados amigos deben tenerlo presente a partir de la presentación pues de la declaración de diciembre naturalmente si van a actualizar a la nueva versión entonces aquí tenemos por ejemplo el registro de compras el registro de compras bueno tenemos por acá el no hay novedad en esta parte tal cual no hay ninguna modificación la modificación la encontramos acá en lo que corresponde al impuesto al consumo de las bolsas plásticas entonces esta columna no lo teníamos en la obviamente es antes de la versión del 5.0 entonces con la 5.0 ya esta columna es obligatorio este es uno de los puntos importantes de los cambios a través pues de esta resolución la cual pues debemos tenerlo muy muy en cuenta naturalmente para poder hacer las actualizaciones correspondientes y vamos a revisar también lo que corresponde pues al registro de ventas y lo mismo vamos a encontrar también lo que corresponde pues al registro de ventas lo tenemos por acá si no me equivoco si registro de ventas está por acá volteado vamos a darle vuelta registro de ventas e ingresos que encontramos también por acá encontramos a lo mejor una novedad también me imagino que sí porque el registro o en todo caso el impuesto a las bolsas plásticas afecta tanto para el registro de compras y ventas como pueden observar entonces aquí tenemos lo que corresponde pues a esta columna es importante entonces que los sistemas de contabilidad deben tener estas actualizaciones para que no se los genere pues mayores problemas a nivel lo que corresponde pues de validación del txt entonces estimados amigos esto es lo que queríamos comentarle a raíz pues de esta nueva versión del play y sobre todo para que ustedes no se hagan problemas al momento de presentar los libros de diciembre porque si no obviamente si no tienen actualizados estas columnas pues van a tener problemas entonces estimados amigos la intención de este material es que ustedes conozcan a revisar esta resolución los anexos sobre todo la resolución 108 2020 en la cual pues hace referencia a estos campos o estas modificaciones y sobre todo la intención estimados amigos es que ustedes conozcan sobre estos cambios normativos para que cuando presentan a lo mejor actualizan su play las estructuras de diciembre no van a estar actualizados de manera que le va a generar ese error si eres nuevo por aquí por el canal te invitamos a suscribirte y de esa manera te enteras de todos los capítulos y de los programas en vivos que tenemos cordiales saludos nos encontramos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!